Bienvenido a Friburgo, a la Selva Negra, justo el corazón del Schwarzwald, como se dice en alemán, la Selva Negra, el Black Forest. Nos hemos venido a pasar los días de Pascua y a descubrir un poquito la ciudad y este país que a Rafa le tiene enamorado. Yo no sé qué tienes con Alemania. Me encanta Alemania. Bueno, os contamos un poco, estamos en la Rathausplatz, en la plaza del ayuntamiento, y lo que más caracteriza, de las cosas que más caracteriza Friburgo son las calles empedradas, preciosas, bien cuidadas y llenas de mosaicos. Luego os enseñaremos algunos que están diseñados con los dibujos de los antiguos gremios. Están enfrente de las tiendas. Enfrente de las tiendas. Entonces representan un poco el tipo de negocio que había dentro de ese comercio. Exacto, sí, los gremios que había un poco en la calle también. Aquí abajo tenemos escudos grabados de las ciudades hermanadas a las que está Friburgo, como por ejemplo Granada. Tenemos Granada, tenemos Guilford en el Reino Unido, tenemos Besançon en Francia, tenemos Innsbruck en Austria, Padua en Italia. Son las cinco ciudades hermanadas a las que está Friburgo. Y justo detrás nuestro está el ayuntamiento. Una fachada preciosa, gótica, muy bien cuidado todo, con todos los pueblos y ciudades de Alemania. Y vamos a seguir recorriendo la ciudad, como siempre con vosotros. Estamos junto a una de las dos puertas de entrada a la ciudad que ha sobrevivido a la época medieval, ya que es del siglo XIII. Ese se llama la Puerta de Martín. Como veis la ciudad es preciosa y la han salido a conservar muy bien. Y la globalización también, por supuesto, ha llegado a la ciudad. Y como veis ahí hay un McDonald's que a mí personalmente me parece un crimen. Y bueno, por lo menos han tenido la delicadeza de adaptar un poco el logo y la tipografía de McDonald's a la estética de la torre. Y luego lo del precio precioso, pero os enseñaremos también la fachada. Que no tiene desperdicio, como toda la parte medieval de la ciudad. Estamos aquí en la entrada de la Catedral de Friburgo. Se dice que es una de las más grandes y las más bonitas de toda Europa. No podemos grabar dentro porque está prohibido, pero os vamos a explicar un poquito. Lo que realmente sorprende es que las vidrieras del interior y la estética de la Catedral, durante todos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, permanecieron intactos. Luego, por otra parte, también se tardó en construir unos 130 años aproximadamente. Cuando una catedral de estas envergaduras normalmente tardaría en construirse siglos. Y justo en la portada de la Catedral de Friburgo encontramos estas marcas que estaban así grabadas en la pared y es muy curiosa la anécdota. Los mercaderes, cuando tenían dudas sobre las mercancías que vendían o que compraban a otros mercaderes, venían aquí hasta la portada de la Catedral para medir, junto con estos modelos, para ver que la cantidad correspondía con lo que ellos habían comprado. En el exterior de la Catedral podéis ver un poco la grandiosidad del edificio y la torre. Para que se pueda acceder, la entrada vale 1,50€ y se puede subir hasta arriba, eso sí, con buenas piernas y ganas de subir escalones, para ver una panorámica de toda la ciudad y de la selva negra. Nosotros hoy, con este tiempo que acompaña, no vamos a poder hacerlo, pero si venís, os recomendamos. Y aquí, en medio de la plaza de la Catedral de Friburgo, nos encontramos con este edificio precioso, con este rojo granate tan bonito y ese tejado espectacular. Esta es la llamada Casa de Comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Friburgo fue la capital del estado de Baden, y durante 10 años, al ser la capital, esta, la Casa de Comercio, era un pueblo de la Catedral de Friburgo, conoció la un pueblo de las cortes de aquí del estado de Baden. 10 años más tarde, la votación popular, y se llegó a la conclusión, los ciudadanos votaron de que era mejor unificarse al estado de Wütenberg, que es el que estaba justo al lado, y configurar en 1992 el estado del Bundesland de Baden-Wütenberg, que es como se llama actualmente. ¿Qué estamos comiendo, Roja? Estamos comiendo una Bierg Suppe, una sopa de cerveza, típica del Bundesland de Baden-Wütenberg. Y de Segunda nos hemos pedido una tarta de puerro con ensaladita, y para que os hagáis una idea de lo grandes que son las porciones aquí, esto, no sé si lo podemos hacer todo en el mismo plano, bueno, son dos platos, pero es un plato, pues hay otro plato exactamente igual, y es una porción que hemos pedido para compartir. Estos son uno de los muchísimos canales que pasan por todo el centro de la ciudad medieval. El objetivo de construir estos canales era ni más ni menos que proteger la ciudad contra los incendios durante la Edad Media, y hoy en día, como veis, siguen en funcionamiento, el agua es limpísima, y la gente en verano incluso mete, este es pequeñito, pero hay otros más grandes, mete los pies, los niños pasean sus barquitos por aquí, y una leyenda que tienen los locales de aquí de Friburgo es que si una mujer o un hombre por accidente mete un pie aquí dentro, esta vez tendrá que casarse con un local. Rafa me está aportando todo el reto de los canales, por si acaso, pero bueno, yo como ya estoy casada, yo creo que no entro dentro de la leyenda, ¿no? Estamos en la casa donde vivió dos años aquí en Friburgo el humanista tan conocido de Siderius Erasmus, de Rotterdam, el famoso Erasmus, todos los estudiantes que se han ido por Europa a pasar uno o dos años de intercambio, en mi caso fueron dos años de intercambio. Pues aquí, en esta casa vivió Erasmus durante dos años. La leyenda cuenta que entre 1529 y 1531, cuando pasó aquí su temporada el señor Erasmus, pidió al ayuntamiento de Friburgo que realmente las campanas de aquí, de la catedral, que está justo aquí detrás, bajaran el volumen de las campanas, porque parece ser que el ruido era tan fuerte que no lo aguantaba, no lo podía soportar. Pero lógicamente el ayuntamiento de Friburgo le dijo que no, que le debe sonar. Total, que eso un poco fue la historia. Y también podemos contar que en el edificio se destaca una figura de una mujer, la de la derecha, que no sé si lo podéis ver desde aquí, pero tiene como una especie de bulto en la garganta y representa a todas las personas que fallecieron o que tuvieron una enfermedad aquí en la parte de Friburgo de falta de yodo, muy característica de aquí de esta zona. Era una enfermedad muy característica de aquí de Friburgo y de la zona de la selva negra. Y aquí, como podéis comprobar en este edificio, hace un frío del carajo. Y Rafa se ha venido súper bien equipado, o sea, viajeros por el mundo. No sigáis el consejo de Rafa porque va con zapatillas, sin bufanda y sin gorro. Para terminar nuestro primer día aquí en Friburgo, hemos entrado a visitar, por en el niño, el museo de Agustín el Museo, en el que se exhibe principalmente arte de la Edad Media, arte lógicamente religioso, que era el que más abundaba en esa época. Y simplemente para que lo sepáis, la entrada al museo cuesta 7 euros para adultos, 5 euros para estudiantes, pero lo bueno es que con esta entrada tenéis acceso a 6 museos diferentes. Entonces nosotros, claro, no lo sabíamos, nos hemos esperado al final de la tarde y no tenemos tiempo para ver el resto de museos. Pero si venís, que sepáis que si empezáis por la mañana, puedes conseguir la entrada para todos los museos. Y para terminar, estamos aquí en el claustro tan bonito que os enseñaré del museo, tomándonos un chocolatito y recargando puertas para salir a la interperiode. Os vamos a enseñar un poquito la habitación del hotel donde nos estamos quedando. Rafa, por favor, di el nombre, que yo soy incapaz de pronunciarlo. El hotel se llama Dorin, es la cadena de hoteles alemana a la que pertenece este hotel y el hotel se llama Gesundheit Resort, Resorte de Salud en Freiburg, que es el único que hay por aquí en Freiburg, con circuitos termales. Esta es un poquito la habitación. Como veis, es una habitación doble, estándar, sencillita, pero muy bien, muy moderna, muy bien cuidada. Y tenemos aquí vistas al jardín. El hotel está situado a unos 9 kilómetros de Friburgo, por lo cual es necesario venir con coche, pero si vienes con coche, pues está muy bien, está muy cerca. Y lo bueno que tiene es que tiene los baños termales que están conectados con el hotel, que es donde vamos a ir ahora esta tarde a probarlos. También tiene tratamientos de masajes, de cuidados para la salud. Hemos visto bastante gente mayor, o sea, que si lo que buscáis es fiesta, igual un poco de ambiente quizás. No es el lugar idóneo para venir, pero nosotros que lo que queríamos era descansar y desconectar. La verdad es que perfecto. Una pega que tenemos, que nos ha pasado justo hoy, es que hemos venido a un pascuas. El hotel está lleno y queríamos darnos un masaje. No hemos podido porque todos los tratamientos están ya reservados, lo cual creemos que es un fallo por parte del hotel en no habernos avisado antes que teníamos que reservar con alteración. Pero bueno, vamos a ver qué tal están los baños termales. Oye, si nos gustan, pues dejaremos esto un poquito de lado. Bueno, por fin nos ha salido el sol. Menos mal. Tenemos un día, el segundo día de Semana Santa, no? Bueno, sábado. Precioso. Así que hoy volvemos a Friburgo a verlo bien, bien, a enseñároslo con luz y con color. No veréis como ayer, que aún así fue precioso, pero claro, hoy va a ser más si cabe. Vamos a subir a la Catedral, vamos a ver la Selva Negra desde arriba. Ayer, como os contamos, fuimos a los baños termales, así a relajarnos un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Recomendamos? ¿No recomendamos? Yo no me sorprendí mucho, la verdad. Había mucha gente, los baños termales. Sí, mucha gente, no es lo que buscamos nosotros, no es lo que más nos gusta, ir a un sitio que está lleno de, no son turistas de fuera, son gente de aquí que viene, que no están en el hotel hospedados. Claro, entonces se llena mucho. Muchísima gente. Nosotros nos esperábamos algo un poco más exclusivo, no en el sentido de lujo, sino en el sentido de pequeño, de íntimo, y la verdad es que había demasiada gente. Así que, pues depende de lo que os guste, si lo que os guste, si no os importa que haya mucha gente que sea un sitio grande, que tal, bien, si buscáis algo más íntimo, no es el sitio. Pero el hotel seguimos diciendo que está muy bien. Cenamos en el hotel, en el restaurante. Sí, está genial, el restaurante muy bien, la cena domenal. La cena deliciosa. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y hoy más? Estamos de nuevo en el centro de Friburro. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver con ayer. Ayer estuvimos en esta plaza, que fue la que os enseñamos la lluvia. Y está a todo el ejército. Las terrazas llenas, un ambientazo. Esto sí, esto sí que... Con su orejito. Sí, un gustazo. Muy rodeado de salchichas, aquí en la plaza de la Catedral de Friburro. Nos hemos pedido la típica salchicha de Friburro, que se llama Lange o Goten. Es la roja, la larga roja, la roja larga. Eso suena un poco mal, ¿eh? Suena un poquito mal, pero es lo típico de aquí. Con mostacita, con cebolla y con quetsu. Y a degustarlo ahora. Buen provecho. Gracias. Qué bonita está. La plaza de la Catedral de hoy, ¿eh? Nada que ver en comparación con ayer. Y todo el mercado. Muchísimo, muchísimo ambiente. Nosotros ya hemos comido fenomenal nuestra salchichita. Vamos a tomaros un expresito. Sí, a coger fuerzas antes de subir para arriba. Ya acabamos de empezar. Ya hablamos solamente 20 escalones y ya no puede ir más. Venga, vamos. Para arriba. Vamos a subir primero a ver las campanas. Estas eran las que le molestaban a Erasmus. Sí, estas son. Las del Mr. Erasmus de Rotterdam. Se quejó aquí al Ayuntamiento de Friburgo, pero al final no se las pudieron. Por favor, no se ha atrevido a acabar de subir. Porque esto está súper bonitino, súper estrecho. Y aquí a los lados hay protección, pero sí que da la sensación de mucho altura. Y tiene vertido. Así que este último tramo lo estoy haciendo yo sola. Y desde aquí tenemos alguna de las luces para todos los puestos de la ciudad. Por este lado podemos ver parte de la montaña, de la selva negra. Y es una lástima que, claro, como tenemos todas las colones y todos los torreones de la catedral, pues nos tapan un poco la vista. Pero la verdad es que es muy bonito. Me ha valido la felicidad. Nos hemos venido, pues aprovechando este solecito tan bueno que tenemos hoy, a uno de los lagos más conocidos de la selva negra. Se llama el lago Ticicé. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, sí, Ticicé. Aquí muy cerquita, 30 kilómetros de Friburgo. Sí, está justo al lado. De hecho, Friburgo se le llama, es como la entrada a la selva negra, la puerta a la selva negra. Y aquí, como podéis ver, vamos a giraros para que lo veáis. Aquí detrás. Sí, claro, es una zona que, sobre todo en verano, pues debe de estar fenomenal para bañarse y ahora la gente viene a pasear, alquilarse la barquita y a disfrutar un poco de la naturaleza. Estamos convencidos de que en primavera, más primavera, verano, tiene que ser precioso esto con el bosque tan frondoso ahora, está sobre todo marrón, no sé, el color un poco marrón, sin hojas en los árboles. Pero bueno, es muy, muy bonito. Claro, es que hemos pillado una estación de transición entre invierno, primavera, entonces está ahí la nieve que se está yendo. Pero bueno, está muy bonito. Voy a ver el atardecer y terminar la jornada y nos hemos venido a un lago un poquito menos conocido. Sí, se llama Slugsee, pero es el más grande de toda la selva negra y está, nada, a 20 kilómetros de Titisee, que es el más conocido, donde hemos estado antes y para pasar aquí el atardecer es genial, porque no hay tanto turista, es mucho más tranquilo para hacer unas buenas fotos y estamos a tan solo 40 kilómetros de Friburgo, que es donde vamos a cenar. Exacto, y nosotros nos hemos venido en coche, pero es cierto que tanto en Titisee como aquí hay parada de tren, con lo cual yo creo que desde Friburgo es muy fácil también acceder. Es una hora, una hora hasta aquí, hasta Slugsee, y hasta Titisee es un poco menos, son 35 minutos. Y es precioso porque lo que estábamos comentando es que no hay nada alrededor del lago. Nosotros estamos acostumbrados a los lagos de Suiza, que normalmente hay pueblecitos, aunque sean pequeños alrededor, pero es que aquí no hay nada. Estás en medio de la naturaleza. Pura naturaleza, sí, fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!